ejercicio para fortalecer cadera el niño se encontrará acostado boca arriba con las piernas flexionadas y los pies en el suelo conseguir juguetes que pueda manipular o tomar papá se colocará a la altura de los pies del niño para poder sujetarlo de los tobillos le pedirá que tome un objeto y que lo pase por debajo de la cadera para poder dárselo a la otra mano niño el niño debe levantar la cadera para que pueda pasar el objeto y y ¡Gracias!